Si anduviera con Julito, tal vez usted hubiera logrado la mitad de la moto No, ya tiene, para que si ya tiene moto Agradeciéndole a la Ceseña, muchísimas gracias por la invitación Que nos hizo todas las palabras, que visita a la ciudad, que me vaya súper bien No, igual Chito también nos ha invitado, pero todavía no hemos venido a la invitación de Chito A lo mejor vamos a Picasso, para no venir a FICA, vamos a Picasso con la invitación de Chito Gracias, gracias, gracias Gracias, esta hermana que tal está pasando, que vale la pena El día a día de no comer Ajá, de comer así, rico Bueno, literal no comer por la enfermedad Pero mire, hoy viene a estrenarse al mejor lugar Mire, la solterita, como le va solterita Bien, camarón Bien, bien Ella puede comer lo que usted quiera Qué rico, rico ¿Cuántas veces ha venido a FICA? Esta es la segunda, tercera, cuarta Segunda vez Y la mona, aquí cuenta la mona Y la carne está muy reseca, verdad Sí, así se mira Por lo menos me gusta, a mí así, y la verdad dice que así le gusta a ella A mí no me gusta así Es puro bagazo A mí no me gusta así, me gusta así como que le da un poquito de sangre Mmm, cabal Esto así se arruina Nada No tiene ni sabor porque es puro bagazo Está rico Ya le va a traer ¿Esa extraña? No Está muy cocinada, caballón Pero sí es extraña esa Yo sí Están como cruda Te dé la riata Usted métale al diente No ande perdonando nada Mmm, rico están No, es que yo sí he comido de todo Yo de todo agarrado ¿Qué es el chile? Pruebe, pruebe esta El chile está delicioso ¿Ya pidieron chile? Sí Pero, eh Ya lo pruebo, ya lo pruebo ¿Cuál le gusta? Ah, pero es el mismo Sí, el mismo Y pica No pica Ay, le ganan a nada Vos sos como la Marcela gozo Llorona pa'l chile No, caballona No, caballona ¿Vos sos me comido de una pa'l A pruebe A pruebo, a pruebe No, esto no sirve Esto está seca No, no No, pruebe No, no Esta está buena Buenísimo Este es puyazo Ay, qué rico está el camarón No, yo sí me la dieron Esa carne no la perdí así Yo, ¿a qué otro? Qué rico está el camarón Mira, el punto de esta tarde Está perfecto para mí Así me encanta Así tiene que ser Es que así tiene que ser, hija Sí, pues yo también Agarré una de esas Lo que pasa es que esa que también Pobrecita la Marcela No sabe nada Nada de entraña Sí, sí, sí No, es que está muy cocida Ay, cuando traigan más roja Por favor, me dejan Gracias Así le gusta más cocida Está muy cocida para nuestro gusto Para ver si Sí, sí, sí Sí, más roja Así es posible Medio Es que a mí también me gusta así Pero así también A mí sí me gusta así Así es Así es Y tiene sabor ¿Sabes por qué? Porque esta sí tiene que ir así Así que igual Sí, porque eso le siente sabor ¿Se acuerda cuando le hicimos Allá en la cena Que cuando nos fuimos a repartir La tana Ajá, ajá Está ahorita No, pero está caliente ¿Sabes qué pasa con esto? Que tus ojos te engañan Sí, ¿sabes por qué? Porque vos pensabas Tus ojos piensan Al ver así Dice Ese sangre Está cruda Entonces eso ya tú Ya con los ojos Te entra a tu cerebro Que dice tu estómago Que así no lo aguanta Pero venís vos Y le decís a la mente Porque la mente es la más poderosa Le decís a la mente Decirle al estómago Que así es como se disfruta la carne Entonces el estómago Aunque no lo quiera Lo asimila Y entonces la Marcela Agarró uno de esos Que tenía así como Como rojito Entonces ella la rolo Entonces vine yo Y le dije Mira, proba esta Le dije yo Está bien buena Y llevaba cosa roja ¿Y se la comió? Y no la vio Ajá Porque no la vio Como dice ella También es rica Mire Tostilla de cerdo Es riquísimo Porque yo no comía Una carne así Y me amigué yo Porque yo me la comí Y es normal Antes no comías así Decía que estaba cruda Ella anda peinada Buena Yeli Guau Quien la peinó Pues él la Solo así Se puede peinar No Más entraña Pero igual Esa es la única Está buena Esta es la que está buena Miren No Yo ya me estoy aprendiendo También A peinar Oh Gracias Gracias Ah También Aprovechando Que tiene el pelo Más o menos Ahorita Cuidado Y te aprovechaste De hacerse peinar No También Yo estoy aprendiendo A maquillarme No Pues está bien Es que así Tiene que ser Una mujer independiente Libre Mira Por el otro lado Ajá Quiero ya no andar Así como Que Ay Lía Llega Con la Si Si se me aprende Es mejor Obviamente Muchas gracias Bueno Entonces De verdad Sena Muchísimas gracias Que Dios Me la guide Me le regalen Mucha salud Esta sí está rica Esta sí está rica Dale a la Marcela Por favor Marcela Marcela Prueba lo que es bueno Vaya Prueba Partime esto Le vamos a dar la chicle Por favor También No No Ya voy a sentar Por ahí Gracias Vaya Chicle Vaya Chicle A usted Le entra A todos Los retos Este Va que Está rica No Es que le va Un poquito Más Sí Sí Está bien Mira Yo Así Me la No Voy a Ver Todo 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 No 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 Así Así Métese Todo Así Todito Todito Espere Todavía No Todavía 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 Para hacer los ojos Y disfrutela Sienta los ojos Sienta el sabor En su boca Sienta el juguito No Es que no Sentía el sabor Decirle a tu mente Esto Esto O sea Es como que estés comiendo frijoles Pues los frijoles son rojos Y no es sangre Hija Esta no es sangre En ningún momento No es sangre Créemelo No es sangre Es el juguito Es el juguito Que la carne Que la carne Tiene Pues Y también Lo que le ponen Para cocinarla Así como ella Porque cree que la carne De res se llama Carne roja Porque el color Es rojo Hija No es sangre Vaya yo me la comí Así Así Como ella Quizás A mi Deja de gustar Comer carne roja ¿Te sentiste el sabor? Rico Hija Me la comí bien Para superarlo Sí Pero es como De postularse A uno Vaya Para el quicín Dele el quicín Más grande Así como De la Marcela Así El queso está No, 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 no No, no, no Ay que rica está Acá Nada que ver Con la primera Que habían traído Nada que ver Obvio Vaya chistín No, nada que ver Con esa Vaya dele chistín Sienta el sabor Dele Mastiquela Y disfrute Ese saborcito Del juguito La De la entraña Esa 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 Agárrela Esa No, esa Agárrela Y pruebela Pruebe No, solo esa Solo esa Dele 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 Métasela Y disfrute Y disfrute El sabor Del juguito Está Perfecta ¿Está de entraña? Y mira la cara Que tiene De drama Bueno, porque Está así De entraña Y si crees que no te conozco Tus caras de drama Según vos Según vos No te conozco Está rica Pero no lo quieres Sí, la probé Ah, este es la suelo Está bueno Está rica Pero no lo quieres Ajá, eso Esta no me gusta ¿Está huyazo? No ¿Está huyazo? Esa es muy rica Ah, sí Yo de todo Está plagada Tama Mira, yo de este Imagínese VIP, camarada VIP en el restaurante más exclusivo del Salvador Más finolita del Salvador No, la ley Sí, que no dijo Yo Aquí ya había Había mejores Ah, había mejores Pueden haber más caros, hija Pero no mejor que este ¿Y qué? Restaurantes Ah, sí, camarada Yo he ido a varios restaurantes Tal vez no así de lujo Porque no me gusta gastar así mucho en comida Al menos que esto sí vale la pena Pagar lo que vale Porque imagínese que hemos ido A México, Costa Rica, Panamá Colombia Y ninguno de esos lugares le llega al de Faesta Ninguno Bovino no le llega Esta vez fuimos Esta vez fuimos a uno que estaba en Acapulco Nada que ver, camarada Pero nada Misma, misma, misma ¿Cómo se llama? Misma Misma No, línea O sea, mismo concepto Mismo concepto O sea, carne en espada Y pasan por la mesa Dejando y todo De él, de hijas Todo está en su mente Gracias, gracias Mire que rico No, no, no Así está perfecto Mire que rico Mira Marcela Mira Marcela Amargada 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 Hasta allá ¿Por qué no quiere ir? ¿A dónde? Yo creo que sí Sí Pollo 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 Chorizo Camarones Nomás decir que bueno No que no ¿Puedes comer poquito? ¿Puedes comer poquito? Así está O sea No está comiendo mucho Vegetales Puedes pedir más Este Arroz Puedes pedir más También Una porción de arroz Si yo fui de la suya Me la te voy a aprovechar Sí Estuve feliz Todos los días Camarones ¿Estabes ya no pedir nada vos? No Afuera Estaba con De días Alejandro Ah Entonces pedí De Picasso Camarones El pollo Miren 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 Oh que rico Esto está rico El pollo Esto está rico El pollo Así rojito Ya probaste pues Pebe Este está más rico Hija Este Este Mire Hija Este Miren 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 Camarones 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 Casi que son Camarones Y corazones Después Me llevaron Me llevaron Me llevaron Así Porque Allá La extraña No lo está Con aquí No 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 Que te está pedido Te está comiendo El pedazo Más rico Esto Esto Camarón Si yo por mí Agarra Ve y por va Agaralo 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 Está rico Allí Rico Vamos a traer Vamos a traer Más Supongo Bueno Entonces Muchas Gracias Nos despedimos Así que Muchas Gracias Que Dios La bendiga Muchísimas Gracias Y hay Disculpe Y hay Disculpe Las caras Que hacen Malacar Así como La Marcela La que ella Disculpe De verdad Pero No Saben No Saben No Saben Lo que Hacen Y Está Delicioso Es que De tan Finas Que se La llevan Que no Saben Lo que Es fino Así De fácil Y Eso No sirve Así Ahora Vamos a salir Así Panzone Vamos a parecer Como La alma Marcela Gozo Como Panzone Yo Parecía Chaggy De Cuy Y Ahora Parejo Señor Botija Pero Démosle Hay que Disfrutar Vale Estamos Solos Costilla Costilla Esa Costilla De respeto No Si Si Yo Creo Que Si Dijeron Que Era No Iban A dar Bebida Ilimitada Ahora Así Que Solo Es De Preguntarle Ahí Hija Bebida Esto De Naranjada Y Y Limonada Naranjada Y Limonada Naranjada Y Limonada O sea Si Se Puede Pero Ya Adicional Y Si Entiendo